Casos de estudio. Reconciliación. Analizando historias de parejas. Un seguidor comparte. Mi novia me dejó, pero días después me pidió regresar. Me agarró desprevenido cuando me lo pidió, porque estábamos hablando como amigos, pero me dijo que le diera una respuesta días después. Que no tenía que ser en ese momento. ¿Qué debo responderle? Muy bien, te respondo. La situación que planteas es sin duda un torbellino emocional. En primer lugar, es vital recordar que tus sentimientos son válidos y merecen ser respetados. Antes de tomar cualquier decisión, es crucial tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre tus propias necesidades, deseos y límites en la relación. Es comprensible que te sientas sorprendido por la petición de tu expareja. Este tipo de situaciones pueden generar confusión y ansiedad. Es importante que te permita sentir y procesar tus emociones antes de responder. No te sientas presionado a tomar una decisión inmediata. Considera también la razón detrás de su solicitud. ¿Ha cambiado algo desde que terminaron la relación? ¿Hay aspectos que necesiten ser discutidos y resueltos antes de considerar una reconciliación? Comunicarse abierta y honestamente puede brindar claridad y ayudar a ambas partes a comprender mejor sus sentimientos y expectativas. Recuerda que el autocuidado es esencial en este proceso. Prioriza tu bienestar emocional y mental. Si sientes que necesitas apoyo adicional para tomar una decisión o manejar tus emociones, considera buscar la ayuda de un terapeuta o consejero de relaciones. Al final, la decisión de volver a estar juntos o no debe venir de un lugar de autenticidad y claridad. Escucha tu intuición y haz lo que consideres mejor para ti en este momento. Piensa detenidamente. Recuerda siempre ser amable contigo mismo y con los demás en este proceso de navegación por las complejidades del amor y las relaciones personales. Feliz día. Y no olviden que, si quieren un análisis rápido de sus casos, pueden escribirme por interno o dejarme tu caso de pareja o relaciones personales en un comentario. Con gusto lo leeré y te daré mi interpretación profesional de tu caso.